Elegí la Universidad San Sebastián porque a comparación de otras universidades, esta universidad le da un enfoque particular a la carrera, que es el enfoque del emprendimiento, de crear cosas nuevas e ideas nuevas. También te ayudan a desarrollarlo a través del centro de emprendimiento que tienen especialmente la facultad y también la malla que tiene esta carrera es una malla que te da distintas facultades para poder desarrollarte como un ingeniero comercial.